Muy lejos, para aquellos que no reconocen, soy el calipto de Damasco. Hace unos días conversaba con don Mario, don Francisco lo llaman ustedes, amigo de muchos años. Le dije que venía a la cambra de visita. Le dijo, el día que vas allá va a haber una presentación, se la asesó. Entonces pensé, traeré algunas de mis bailarinas, no como una presentación pequeña para esta ciudad. Lamentablemente pude traer solamente a 5 o a 6, los costos han subido mucho últimamente. Y luego tendré que volver a mi país. Los dejo por unos instantes con mis bailarinas de viarencia de Damasco. Por favor, un aplauso. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!